Asimismo, el concejal Gustavo Neison González, quien llegó hasta el sitio para hablar con los habitantes, manifestó que el proyecto no ha sido socializado de manera eficiente con la comunidad. La administración lo que quiere realizar es el cambio de uso de suelo para colocar acá un parque biosaludable, un centro de salud, para entregar algunos lotes a algunas familias que lo necesitan, pero también va a permitir, que fue palabra de la administración, que una parte de este terreno se declare zona de protección ambiental, lo que quiere decir que es un terreno que no va a poder a futuro servir para urbanización ni nada de eso, sino al contrario, para proteger las especies endémicas de este sector. Es lo que de pronto la administración nos manifestaba, yo creería que con esta mesa de trabajo que pretende hacer la administración con la comunidad de La Victoria, se podrá llegar a algún acuerdo porque considero también que comenzar a darle soluciones de vivienda a la familia puede evitar también que la mafia de las invasiones se sigan apoderando de los terrenos privados y del municipio aquí en el municipio de Florencia. Yo la verdad estamos, en lo personal estoy analizando la posición que voy a tomar frente al mismo, pero precisamente por eso vengo a escuchar a la comunidad acá, a escuchar a la administración, para poder tomar una decisión muy objetiva sin de pronto lastimar a la misma comunidad o lastimar a las especies o al medio ambiente.